De Anzalima yo te doy la vida entera, voy a alentarte hasta el día en que me muera, vos da más huevo que tal vez que ganas, y me dejando toda la popular. Vamos a Anzalones, para esa gente, que no abandona y que siempre está presente, al querer más todos los huevos colores, y así a la bola como a libertadores.